En este momento estamos en la Comunidad Santa Teresita, hermanos y hermanas, para comenzar el acto de bienvenida. Entonces, ahora creo que es un momento importante para todos nosotros, capaz poco me conocen, es verdad, yo soy el padre Juan, soy el párroco, he estado caminando junto con la parroquia en la pandemia y sigo caminando, igual con ustedes. Mirar a Cristo Nazareno, para mí como peruano a la vez, es mirar a Cristo Moreno, que estuvo en la cruz, porque nosotros en Perú tenemos la devoción a Señor de los Milagros. Cuando yo miro esta imagen, lo miro a Señor de los Milagros, que su fiesta es en octubre. Por eso, qué importante es a dialogar las culturas, a dialogar las culturas que tenemos justamente una mirada ancestral, pero una mirada devocional. Pidamos hoy día, en este día tan especial, para que el Señor, o Jesús Nazareno, también nos acompañe a nosotros. Hace más de dos años que yo estoy aquí, y no había visto todavía este momento. Hoy, Dios lo permite, porque Él sabe los tiempos y los momentos de todos nosotros. Así que, que Nazareno nos permita encontrarnos, reencontrarnos, nos permita aprender a caminar juntos sobre todo, y caminar juntos de esta manera, dando lo mejor que tenemos, la alegría, el recibimiento, el gozo, el canto, la voz, y después veremos también el baile, el baile que es propio cultural de todas las tierras latinoamericanas. Es nuestro, nuestro baile. ¿Y quién baila? El que está alegre, el que se encuentra. Porque hace mucho que no nos encontrábamos, y nada nos puede parar. ¿Por qué qué? Porque Él está con nosotros. Entonces, con alegría, con gozo, una vez más, bienvenidos a esta pequeña comunidad, con corazón inmenso. Queremos seguir caminando juntos, y juntos hasta que Dios, un momento, se encargue de recogernos. Creo que ahora podemos dar inicio a este momento importante, momento de gozo, de encuentro, y para que así podamos también seguir el camino que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Una vez más, que Dios nos acompañe, y que sigamos. Mañana continúa, pero hoy día queremos escuchar el canto, la oración, pero queremos escuchar también, sobre todo, la música, la cual está en nuestra sangre, de todos los latinoamericanos. A mí me ha tocado estar en muchos países, y en cada país que he estado, el canto es único. La expresión cultural es única. El que es de la tierra es de la tierra, yo soy de Lima. Y uno sabe lo que es la música, el canto, porque la lleva en su sangre. Y hoy día estamos acá, los que estamos de la sangre. Así que expresemos lo que tengamos, pero expresemoslo con alegría y con gozo, porque Nazareno viene, y si vino a esta tierra de Coyaique, desde lejos, vino para quedarse. ¿Y quedarse dónde? En tu familia, en tu hogar, en tu historia. Yo escuché una historia, habrá muchas historias, seguramente que sí, pero ¿quién hace eso? Es el Nazareno, es Jesucristo, y lo hace aquel que se abre, aquel que tiene fe. Y la fe, por lo tanto, es el camino para llegar al encuentro con el Señor, con el Señor, sobre todo, resucitado. Así que vamos a iniciar este momento, y seguimos ahora este momento importante de gozo y de encuentro con el Señor. Ahí les dejo a los hermanos que van afinando y buscando cómo empezar este momento. Gracias. Bueno, hermanos, mañana a partir de las 14 horas parte la procesión del Jesús Nazareno desde la Comunidad Santa Teresita, por favor. Eso es lo que quería informar en este momento. Gracias. 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 Nos vemos que la partida de la procesión del día de mañana es desde la Comunidad Santa Teresa Teresita a partir de las 14 horas vamos con lo que es esta pie de cueca que se va a hacer al nazareno en este momento. Gracias. 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 la Teresita que es único y creo que es especial encontrarnos como familia. Quiero agradecer también a todas las comunidades que se han hecho hoy presentes, especialmente a la comunidad de Santuario de Jesús Nazareno que han venido hoy día y a todas las comunidades también aquí presentes. Vamos a pedir a Dios Padre que nos acompañe y nos bendiga. Mañana continuamos todavía, esto no termina, esto no termina, esto continúa y continúa en ante vida, ante testimonio, y continúa en el día a día. Pero tenemos que descansar y descansar bien, bendecidos. Por eso vamos a pedir hoy día al Señor, a Jesús Nazareno, que nos acompañe, que nos bendiga, para que así podamos tener también su gracia, para compartir esa alegría. El católico cristiano es un hombre alegre, y esta alegría, esta esperanza, nadie nos puede robar. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe ahora y siempre. Ahora seguimos con unas palabras más. Queridos hermanitos, quiero darles las gracias a todos. La verdad es que somos muy bendecidos de tenerlos aquí. Jesús nos trajo hasta acá, está en el corazón de cada uno de ustedes. Esto ha sido maravilloso para nuestra comunidad. Somos muy poquitos, pero estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen. Quiero invitarlos para mañana, a partir de las 13 horas, se abre la capilla, para quienes quieran acompañar a Jesús en ese momento, a nuestro Nazareno, y a partir de las 2 de la tarde, la procesión. Ahora quiero invitarlos a un rico navegado, hay una sopa y pillas, y que siga la música. Por favor. Muchas gracias. Bien, hermanos y hermanos, aquí está finalizando esta transmisión de la llegada aquí a la capilla Santa Teresita, donde queremos mostrar la imagen. Ahí está. Quien pidió que nuestro patrono llegara acá. Estamos muy felices y contentos por haber estado con ellos. Llego el día de la fiesta. 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 Eres tú, mi señor, para ser lo mejor, pero eres tú, mi tierra, voy por ti a jamás. ¡Viva! 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 Con esto estamos dando punto final a esta transmisión. Hermanas y hermanos, mañana a partir de las 13 horas están abiertas las puertas de la comunidad de Santa Teresita para que ustedes puedan venir. Y comiencen a estar un rato conversando con el nazareno, agradeciendo, viviendo todo lo que ustedes quieran. Y después juntos los invitamos a que peregrinemos hasta el santuario de Jesús Nazareno. Aquí en Santa Teresita. El día de hoy estamos dando punto final a esto. Nos encontramos mañana a partir de las 13 horas por estos lares. ... ... ... ... ¡Gracias!